En primer lugar, quiero hacer referencia a algo que ustedes tienen muy claro y cosa que a mí me complace, y es no olvidar de dónde venimos las víctimas, de un escenario donde el Estado los tenía total y absolutamente olvidados, porque nadie en nuestro país escogió ser víctima, fue víctima por condición del olvido en su momento del Estado y de las instituciones, que no estuvo cuando los necesitaban, y por eso hoy el Estado hace ese reconocimiento y lo hace a través de la ley 1448. Y qué bueno que esa política del gobierno y que se convirtió en una política de Estado, de poner a las víctimas en el sitial que le corresponden, de estar en el centro, en la columna vertebral de un proceso de reconstrucción como el que estamos viviendo, por fin, aunque tardíamente, por fin lo hayan hecho a través, insisto, de la ley 1448. Y por eso es importante, además de esa política, la credibilidad que ustedes le han dado a esa política, porque de nada serviría esa ley si ustedes no creyeran en esa ley, en esos principios. Y por eso el primer reconocimiento es para ustedes, porque escogieron una de las actividades más difíciles, más duras, ser líderes y lideresas de derechos humanos, de echarse al hombro la responsabilidad de representar a sus paisanos, a sus amigos, a sus familiares, de abandonar sus familias, de abandonar sus actividades, de sus parcelas, por estar reclamando del Estado, de las diferentes instituciones, un derecho que les corresponde. Y por eso, ese es el primer reconocimiento que tengo que hacerles a ustedes. Es difícil la tarea. Lo sé porque me ha tocado de primera mano vivirlo con ustedes, porque a ustedes cuando llegan a las regiones les reclaman permanentemente, porque muchas de las instituciones del Estado no prestan con prontitud el servicio, o no los atienden, o tienen pendiente un trámite, y son ustedes los que tienen que pagar los platos rotos en primera oportunidad. Luego, es una tarea muy difícil, pero muy digna, y tarde que temprano ustedes tendrán ese reconocimiento nacional que les corresponde. Quiero, igualmente, agradecer a la Mesa Nacional de Víctimas, que terminó su periodo. Es de caballero reconocer que esa primera mesa cumplió una labor muy importante. Fueron los que empezaron a abrir el camino a este proceso democrático, a darle cuerpo a la mesa. Y hoy ustedes, que vienen a cumplir y a continuar con esas políticas, encontraron ya algo formado. Y a corregir errores que se presentaron, y a aprovechar de esas experiencias negativas, y a mejorar para dar mejores resultados. Por eso, a quienes estuvieron en la mesa, y que ya no están, un saludo cordial. A quienes fueron reelegidos, otro reconocimiento, porque ustedes tienen ya una experiencia al interior de la mesa, y sus compañeros así se lo reconocen. Y, por supuesto, darle la bienvenida a quienes fueron elegidos en esta segunda mesa nacional de víctimas. Decirles que es un proceso duro, que lamentamos profundamente quienes quieran desconocerlo. Nosotros tenemos claro, y creo que hay un acuerdo nacional en ese escenario. No puede haber víctimas de primera, segunda o tercera categoría. Las víctimas son una sola. Y todos nos sometemos al procedimiento de la Ley 1448. Y es un procedimiento tan claro, tan transparente, tan cristalino, que tuvo una renovación de más del 80%. Eso implica la forma como se manejó, y la independencia y autonomía que tienen al interior de la mesa. Segundo, tercero, hay unos retos. Y el primer reto, hablaba yo ahora con Odorico, que tiene no solo la defensoría, sino toda la institucionalidad, porque este no es un trabajo la defensoría, por cosas de la ley nos corresponde la mesa técnica. Pero este es un trabajo de muchas instituciones, además de la unidad de víctimas, del DPS, de la unidad de protección de víctimas, en fin, de toda esa institucionalidad que les corresponde trabajar por las víctimas. Son más de 50 instituciones y ustedes la conocen mejor que muchos de nosotros. El gran reto, y es el sueño que tengo como defensor del pueblo, lograr posicionar la mesa nacional de víctimas de tal naturaleza que Odorico, que es su líder, su representante, tenga unas posiciones propias, tenga la autonomía, tenga la independencia que requiere como coordinador de la mesa nacional de víctimas. Y que las demás instituciones del Estado así lo reconozcan. Que no tenga que acudir a la defensoría del pueblo o a cualquier otro organismo de control para pedir que un funcionario del Estado le dé una cita o lo atienda. Que entiendan el poder que tiene Odorico, porque así se lo ha dado la ley y así se lo refrendaron ustedes en unas elecciones. Y ese es el verdadero escenario de Odorico donde le esperamos nosotros, usted como coordinador, juegue ese papel importante. Donde lo podamos ver en el Congreso, interviniendo en las diferentes leyes que vayan a impactar de manera directa o indirecta a las víctimas de nuestro país. Que esté reclamando permanentemente a todas las instituciones, a todo el Estado, a todos nosotros, por las falencias, por las demoras. Esa es su labor. Y yo en eso me identifico porque mi papel como defensor del pueblo es eso, ser quejetas permanentemente, ir a dar quejas y a pelear y a exigir, porque esa es mi función. Y mucho me temo que es su función también. Hay que reconocer, y así lo ha hecho el Estado, los primeros, únicos legitimadores del proceso de paz son ustedes las víctimas. Y eso no admite discusión de ninguna naturaleza. Por eso, como defensor del pueblo, soy el primero en rechazar a entidades, instituciones o funcionarios que se quieren adueñar del proceso de paz, hablando en nombre de las víctimas, cuando bien alejados han estado de las víctimas, de sus necesidades, de sus problemas. Y ahora son los que vienen a opinar y a generar una política en ese escenario. Por eso, otro de los grandes retos que tiene la mesa el de hace dos años era que nos escucharan en La Habana. Y tengo que reconocer que, al igual que otras instituciones, organizaciones, entidades de derechos humanos, también nos unimos a esas voces exigiéndole al gobierno que las víctimas fueran escuchadas en La Habana. Pues hay que reconocer que nos escucharon. Ahora existe otro reto, otra meta, y es que la agenda que llevamos a La Habana, los argumentos, las peticiones y las propuestas que llevamos a La Habana, sean efectivamente entendidas y atendidas en el proceso de paz. De lo contrario, nada de eso tendría un resultado positivo. Y otro de los grandes retos, y en eso invito a la doctora Tatiana, a la doctora Paula, es que logremos que los negociadores de La Habana tengan ese permanente contacto con las víctimas, que son los legitimadores naturales. En escenarios como este es donde deben estar los negociadores explicando los avances, las dificultades y los problemas que tiene La Habana. Se le ha cuestionado a los negociadores de La Habana papel que yo me les quito el sombrero. Nada fácil. Nada fácil hacer una buena negociación, porque es muy fácil desde aquí cuestionar y decir, como lo hacen muchos opinadores, y por qué no dijo y por qué no pidió, y por qué no les dice que entreguen las armas y mañana se entreguen. Sí, es muy fácil. Luego a ellos les tienen una tarea muy difícil. Negociar es muy difícil. Cumplirle al gobierno que les dio esa tarea, más difícil. Pero aún más difícil cumplirnos a todos los colombianos con un acuerdo que llene a todas las expectativas que estamos esperando de todos los colombianos. Luego es un trabajo que tenemos que reconocer. Pero si hay alguna crítica que se le haya hecho a los negociadores que la han reconocido, es la falta de contacto con la comunidad, y en este caso en particular con las víctimas, que son los legitimadores, los validadores naturales del proceso de paz. Por eso en esos escenarios ellos tienen que acudir a contarnos lo que nos puedan contar, porque habrán temas que no pueden contar y uno entiende, porque están en un proceso íntimo de negociación. Pero sí permanentemente diciéndonos para dónde vamos y para dónde no vamos, porque los enemigos del proceso de paz, quienes se muestran como amigos, pero que finalmente le ponen palos en la rueda, aprovechan para hacer planteamientos, para hacer conclusiones totalmente alejadas de quienes verdaderamente conocen las intimidades del proceso. Por eso una de las mejores medidas que ayudó a blindar el proceso y eso fue cuando el gobierno tomó la determinación de publicar las actas que se habían acordado en la mesa de La Habana, de suerte que cualquier colombiano que quiera saber cómo va el proceso de paz, por internet puede acceder a todo lo acordado. ¿Qué mejor blindaje para eso? Y con eso le quita el discurso y la argumentación a quienes quieren manipular el proceso de paz. Y por eso creo que en la primera de las reuniones que la mesa vaya a hacer en su primer encuentro es precisamente entre ellos invitar a los negociadores de La Habana a tener ese primer contacto y a partir de ahí generar una agenda de manera directa con ustedes. Otro tema que hay que plantear y ya me lo han hecho como siempre ocurre en estas reuniones es algunos planteamientos que van encaminados a la Defensoría, a la Unidad de Víctimas, al DPS y es un taller de ajustes en temas de funcionamiento, en temas de generar un protocolo o ajustar de pronto resoluciones o algo porque hay algunas inquietudes, por no decir quejas y eso las podemos tratar de manera propositiva en un taller. Por último quiero hacerles una recomendación. Se avecina una jornada electoral. No permitamos que aquella conquista que han logrado ustedes de manera autónoma e independiente sea manipulada porque quieren utilizar a las víctimas por un propósito personal para llegar a un cargo regional. Ya basta de que continúen tratando de jugar, engañar a los ciudadanos y en este caso en particular a las víctimas. Hoy más que nunca ustedes las víctimas tienen que estar unidas en un propósito común que es lograr su reivindicación, lograr los postulados que trae la Ley 1448. Ese es el verdadero sueño y esa es la verdadera preocupación que deben de tener las víctimas de nuestro país en ese escenario. En el tema de la Habana nosotros reconocimos que hayan recibido a 60 colombianos víctimas de nuestro país. Con otras instituciones de derechos humanos, nacionales, internacionales, públicas, privadas, nos generó una preocupación y es que en la agenda de la Habana no tuvieron tal participación, tal fuerza los niños de nuestro país porque no tuviesen una representación directa y autónoma. Y el país no puede vivir unos hechos tan dolorosos y tristes como los vivimos cuando se presentó la desmovilización del paramilitarismo. Al país nunca le informaron cuántos niños hacían parte del paramilitarismo, cuántos habían sido reclutados, cuántos niños, cuántas niñas, de qué lugares del país y lo que es más preocupante, ¿dónde están esos niños hoy? ¿Regresaron a sus familias? ¿El Estado se encargó de ellos? Esas equivocaciones y esos errores no los podemos volver a cometer. Por eso, con la colaboración de muchas instituciones internacionales como la UNICEF, Naciones Unidas, muchas ONGs particulares que trabajan exclusivamente por la niñez de nuestro país, instituciones del Estado nos dimos a una tarea y la Defensoría convocó esa tarea. Y es hacer un estudio en todas las regiones de nuestro país con el tema de la niñez, con el tema del reclutamiento. Para hacer un censo aproximado, pero fundamentalmente para darle unas recomendaciones a los negociadores de La Habana de lo que todas estas instituciones consideran es la política que esperamos en un proceso de paz para la niñez. Este trabajo va a ser presentado al Presidente de la República, como así me lo manifestó él, que quería en una sesión solemne entregarle este trabajo que hicieron más de 25 instituciones y no las menciono para no dejar ninguna por fuera. Y aquí están las conclusiones de ese trabajo. Lo que todas esas instituciones, insisto, nacionales, internacionales, públicas y privadas, esperan de los negociadores de La Habana, entiéndase guerrilla, entiéndase gobierno nacional. Esa era una deuda que teníamos pendiente en favor de la niñez y esperamos que no se queden nuevamente por fuera de este proceso de paz. Y por último, quiero mandar un mensaje a la guerrilla de las FARC. No podemos continuar con ese doble discurso, de plantear en La Habana unas reivindicaciones para los campesinos, unas reivindicaciones de tierras para los pobres y en la práctica hacer totalmente lo contrario. Las últimas escaladas que ha venido haciendo este grupo guerrillero no tienen presentación de ninguna naturaleza. Se dice que era el ejército del pueblo y lo primero que hace es llevar a cabo acciones que van únicas y exclusivamente contra el pueblo, contra los campesinos, contra la gente más humilde de nuestro país. No tiene explicación de ninguna naturaleza que vinculen a la población civil al conflicto. No tiene explicación de ninguna naturaleza a los daños ambientales que por muchos años van a perjudicar directamente a los campesinos, a sus cultivos, a sus tierras, a sus ríos. Eso no tiene justificación de ninguna naturaleza. Claro, algún día el gobierno tendrá que estudiar y madurar la idea de un cese bilateral y eso es competencia exclusiva del presidente de la República y que como funcionarios de derechos humanos, convencidos de los derechos humanos, esperamos que sea lo más pronto posible en beneficio de la población civil, de los campesinos, de los más humildes que son los que siempre quedan en medio del conflicto a la hora de un enfrentamiento. Basta ya de ese doble discurso que están manejando ellos de postular unas reivindicaciones en la OANA y en la práctica actuar de otra manera diferente. De esta manera quiero decirles que hoy más que nunca el Estado, la institucionalidad va a tener puesta la camiseta por las víctimas de nuestro país y seguiremos trabajando porque esa es nuestra labor. De esta manera declaramos instalada la Mesa Nacional de Víctimas. Muchísimas gracias a todos.